Vamos a presentarle a nuestra invitada de este lunes, la doctora Nathalie Humana nos acompaña, ella es odontóloga y tenemos un tema muy bonito. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Juanjo e Irene por la invitación. Ahora vamos a hablar de un tema que es bastante importante. Hay mucha gente que no le tome importancia a esto y yo me quedé, y de verdad, afuera de leer le pregunto a la doctora, ¿y de verdad esto influye? Y se influye. Se influye bastante, ahora vamos a hablar cómo escoger el cepillo ideal, ya que nosotros estamos acostumbrados a ir y comprar el cepillo solamente por comprarlo, no sabemos. El color nos gusta, por el color nos vamos. No sabemos que existen diferentes cepillos que nos ayudan bastante a poder eliminar la placa bacteriana dependiendo del tipo de paciente que sea, entonces es por eso que ahora he traído una amplia gama de cepillos para que nosotros podamos ver qué tipo de cepillo me va a servir, cómo elegirlo y lo importante es que estos cepillos están al alcance de todos en el supermercado. Y me encanta que hayas traído muchísimos ejemplos porque no solo para nosotros los adultos, sino que en general para toda la familia, lo chiquito, yo le decía, yo me acuerdo, tuve uno eléctrico, era como eléctrico y yo sentía divertido cuando estaba chiquita poderme cepillar, ¿qué tal recomendable es ese tipo de cepillos? Son buenos, ahorita hemos avanzado bastante en estos tipos de cepillos y tenemos los cepillos sónicos, los cepillos sónicos son aquellos cepillos que generan una vibración, les voy a mostrar por acá, este es un cepillo que es sónico y cuando lo encendemos vibra, entonces genera una vibración, usted lo puede tocar y esto hace que me limpie bastante por la vibración, hace bastante vibración, 12 mil. ¿Arranca más quizás placa o no sé, será la comida que uno tiene, los residuos? La vibración lo que hace es que elimina la placa bacteriana a una mayor velocidad, hay pacientes que muchas veces creen que por cepillarse de una forma así lo están haciendo bien, así, pero con este cepillo que es sónico, la vibración lo que hace, usted nada más lo pone acá y usted nada más lo pone así y por la vibración comienza a arrancar la placa bacteriana, entonces este es un cepillo bastante ideal, podríamos decir que es uno de los mejores para que usted pueda eliminar la placa bacteriana. Perfecto. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué muchos tienen desconocimiento acerca de este tema? Tanto así que voy a hablar desde mi experiencia personal, a mí no me gustan los cepillos de dientes que tienen partes plásticas, veo que uno a la hora de sacarlos en la parte de las cerdas vienen como unos marcos plásticos duros que me imagino que el fabricante lo hace para una mejor limpieza, a mí me gusta más que el cepillo así como este que tenemos en pantalla sea, bueno, sí, sea completo de cerdas, solo cerdas, ese es mi gusto personal, pero no sé si está bien eso o eso ayuda o influye. A la hora de, buena pregunta, porque a la hora de comprar yo nunca me he pecatado, ay, me gustó solo el colar. Te voy a decir lo que sucedió conmigo, porque ese es mi caso, no quiere decir que eso le pase a los demás, pero como tenemos acá la doctora, me nos puede decir si estuvo bien no estuvo mal, pero a mí lo que me sucedía es que con el cepillo, que tenía a veces unos bordes plásticos alrededor, ya sea, o a veces viene con unas como escobillas en medio plásticas con el tiempo. Yo soy medio hombre de cromañón a la hora de cepillarme, o sea, soy medio violento, y lo que sucedía es que yo arruinaba o se me caían por pedazos estas partes plásticas. Entonces, al caerse en el cepillo, quedaba un hueco, yo sentía que el cepillo no me limpiaba. Exactamente. Entonces, yo no sé si al escoger y quedarme con un cepillo que sea completo de cerdas, es lo correcto, doctora. Es lo correcto, lo mejor es que el cepillo tenga bastantes cerdas para garantizar la limpieza, porque cuando tenemos cepillos que tienen partes plásticas o de goma en medio, no me limpian tan bien como un cepillo que está lleno de cerdas. Entonces, usted al momento de comprar un cepillo, usted debe fijarse que el cepillo tenga muchas cerdas, como este, que esté llenito de cerdas, porque esto me ayuda bastante a poder limpiar. Pero como estamos hablando, ¿qué tipo de cepillo puede utilizar? También hay pacientes que pasan por procesos como por cirugías y procedimientos que realmente muchos tienen miedo de cepillarse, cuando le sacan una cordal o cuando tienen un proceso donde hayamos puesto como sutura, entonces no se cepillan y por eso se hacen infecciones. O la ortodoncia, que a veces hacen una mala limpieza. Exacto. Totalmente. Para los pacientes quirúrgicos también hay un cepillo que es especial, este es para cirugías. Hay un cepillo para... ¿Por qué? ¿Qué diferencia tiene? Eso no lo podría ocupar nosotros así. Si usted lo toca, toque la cerda de este cepillo y luego va a tocar la cerda de este cepillo. Pero que es lo máximo, o sea, súper suavecito. Ajá, y si toca la de este cepillo de uso diario es más diferente, entonces la cerda cambia dependiendo del tipo de paciente, este es para cirugías, entonces para que usted tenga mayor cuidado al momento de cepillarse los dientes y que no tenga excusas. Y ustedes toquenlo de todas formas porque yo lo voy a lavar y no me voy a lavar. Yo estaba viendo por acá y la doctora nos va a explicar un poco, perdónenme, pero en mis 32 años de vida nunca había visto un cepillo de este. Y le dice, ¿eso para qué? Para las pachas. Eso es para las pachas, no. Este es para la lengua. Entonces yo, yo sé que muchos también en casa ocupamos el mismo cepillo. No, ese no es de lengua. ¿Cuál es el lengua? Este es el lengua. Ah, sí, sí, perdón, este. Este es el de lengua. Yo le digo, ¿qué es esto? Yo ocupo lo mismo, el mismo cepillo para la lengua como para los dientes, entonces yo necesito uno de estos. Mira, qué interesante. Y tiene cerditas, o sea, chiquitas. Sí, es un cepillo para limpiar la lengua, la placa bacteriana de la lengua. Muchas personas no se limpian la lengua y también generan mal aliento. Entonces, este cepillo es especial porque esto lo que hace es que arrastra la placa bacteriana hacia abajo y también con eso usted puede arrastrarlo. Entonces, cuando usted los comienza a utilizar, comienza a ver una gran diferencia en su lengua porque hay personas que piensan que la lengua es blanca. No, la lengua es rosada, por favor. La lengua es rosada. Entonces, si usted se limpia bien con este cepillo, su lengua no va a tener placa bacteriana. Pero, ¿no está mal que yo ocupe el mismo cepillo? No, pero lo ideal es tener un cepillo aparte como estos porque, si usted ve, es mayor diámetro. Entonces, el cepillo convencional que está acá no va a tener el mismo diámetro de arrastre. Entonces, lo ideal es poder tener. Bueno, y se lo lleve bien, José. Sí, hoy se lo lleve bien a la Irene. Una pregunta, doctora. ¿Influye el tamaño de nuestros dientes a la hora de buscar un cepillo? Yo tengo dientes grandes, por ejemplo. Bueno, yo me considero que tengo dientes grandes, no sé si es así es. Y me voy a buscar un cepillo con una cabeza pequeña. Estoy hablando, pero yo desconozco de esto. Yo digo, no, yo quiero un cepillo donde yo pueda sentir que realmente está limpiando mis dientes. Yo escuché casualmente, hoy en la mañana, o no me acuerdo cuándo venía escuchando, que entre más grande es la cabeza del cepillo, es peor. Así escuché yo. No me crean a mí, aquí tenemos... ¿Pueden plasmar o algo así? No, porque es tan grande que no logra llegar a espacios pequeños la cerda del cepillo a la hora de cepillar. Entonces, no sé si el tamaño de los dientes influye para el tamaño del cepillo. No, realmente lo ideal es un cepillo mediano. Mediano. Mediano o de cabeza pequeña. Cabezas muy grandes exactamente no logran llegar a las áreas de mayor dificultad para poder limpiar. Entonces, es ideal que usted elija un cepillo de cabeza mediano o pequeña, sin importar el tamaño de sus dientes. Porque lo importante es que el movimiento al momento de poder cepillarme los dientes sea específico en la zona del diente. Con un cepillo muy grande, si yo por pensar que tengo los dientes grandes, tengo que ocupar uno más grande, no voy a poder cepillarme bien. Entonces, en este caso sí, cepillos pequeños, con la cabeza mediana y que las cerdas sean suaves. También para los niños tenemos diferentes opciones. Una opción muy bonita y que me gusta bastante es este cepillo. Los niños normalmente no les gusta cepillarse porque lo sienten aburrido. Pero en este caso tenemos este cepillo que genera una luz. Entonces, esta luz me indica cuánto tiempo yo debo de cepillarme. Entonces, esta luz es un minuto. Y hay para adultos. Un minuto dura encendido el cepillo. Entonces, el niño sabe que en ese minuto, hasta que se apague. Hasta que se apague, ya deja de cepillarse. Entonces, hay diferentes métodos para lograr motivar al niño para cepillarse. También tenemos cepillitos que tienen como muñequitos. Entonces, el cepillo de los niños debe de ser pequeña, cabeza pequeña y las cerdas bastante suaves para que ellos puedan cepillarse de una manera dinámica. Miren, ahí estaba viendo un video y bien curioso porque eso no se me hubiese ocurrido preguntárselo, doctor. Ahora, la parte del mango del cepillo tiene que ver mucho. O sea, porque sí hay unos que son rectos y otros que son burgos. Y unos que son tradicionales como este que no tiene nada. Exacto. Entonces, es un cepillo muy tradicional. Y esto es muy tradicional, muy bueno o muy malo. Es un cepillo básico, realmente. Porque este cepillo, miren, como que para un cocodrilo es, miren. O sea, la cabeza es grande. Y esto, a ver si alguien en casa sabe para qué es esta punta. Yo nunca lo supe, hasta hace como 39 años después de mi vida. ¿Para qué es? No, 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 no. ¿Para qué es? Déjeme, 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 déjeme. ¿Como palillo? ¿Es como palillo para poder quitarse los restos de comida, no? No. ¿Para rascarse el oído, no? No, ¿para qué, doctora? Eso es para estimular la encía, la papila de la encía. Porque hay pacientes que tienen sangrado en las encías. Y muchas veces ellos no se pasan el hilo en esa zona. Entonces, esto estimula la encía para poder... ¿Eso se lo pone, se lo mete en medio de los dientes? Sí, en esta parte de acá. A ver, ¿cómo sería? Como acá. En esta parte de acá. Estimula la encía. Hay pacientes que tienen como inflamación en la parte de las papilas. Sí, por eso es como gomita, ¿no? Sí, es una gomita. Pero eso también es parte de la limpieza. Es parte de la limpieza, pero más que todo es para estimular, no para quitar el resto de alimentos. Pero eso es, yo hice eso en viejo el cepillo. Es que este cepillo es como el básico, realmente es el cepillo básico. Desde 1900 ayer, ¿ah? Es el cepillo más básico que utilizamos desde muchos años. Pero es bueno. Pero es muy bueno, pero sí tenemos diferentes tipos de cepillos dependiendo de la necesidad de cada paciente. Pero como les digo, un cepillo básico. Algo que hay que mencionar, doctores, no solamente es el cepillo adecuado, sino bueno, aparte de la forma de cepillarnos también es dónde le colocamos si el cepillo debe tener tapa o no. Sí, eso sí es muy importante. Siempre debe tener una tapa el cepillo porque muchas veces lo dejamos en el baño, quedamos en la cartera, entonces ya comienza la contaminación. El cepillo no es bueno dejarlo en el baño porque todos los vapores y los gases que están en el baño se acumulan en el cepillo, entonces muchas veces hay pacientes que lo tienen sin protección y tiene mucha contaminación. Entonces lo ideal es siempre tenerlo protegido, el cepillo y cambiarlo cada tres meses. Y no lo andan a cartera mujeres porque hay esos cepillos de mujeres que lo andan así, sin tapadera, y cuando lo sacan solo vienen y le quitan el chumazo de pelo que se les ha pegado, la galleta, el chicle y lo que se le pone solo lo sacudan y lo hacen así. Con maquillaje. Ya el cepillo está rojo del maquillaje que le ha caído y dicen, con la pasta se le va a quitar el maquillaje. No lo haga, por favor. O sea, hay de todo, ¿qué es esto? Eso es para ortodoncia, ¿verdad? No, bueno, se puede utilizar, pero este es un cepillo cuando, digamos, hay pacientes que tienen zonas de difícil acceso o han perdido una muelita y se les acumula el resto de alimentos, entonces es un cepillo unipenache, se le llama, que sirve para poder eliminar toda la comida o los restos alimenticios en los lugares de difícil acceso. Una pregunta para la doctora, nos ha traído un montón de cepillos de dientes de los que uno va a escoger el que mejor nos haga. O sea, regularmente hay que buscar un cepillo de cerdas suaves. De cerdas suaves. Y usted tiene de todo esto, o sea, tiene hoy voy la lengua y saca otro, hoy voy con otro y así lo hace. No, 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 realmente yo utilizo mi cepillo, me gusta el cepillo sónico con el limpialenguas. Ah, ok. Ese es su kit de limpieza. Ese es mi kit de limpieza. Y también este, porque yo tengo una guarda, porque mi retenedor de ortodoncia, entonces yo limpio mi guarda con esto. Entonces, si usted ve, toque ese cepillo la dureza, y hay gente que cree que así debe de ser el cepillo de duro. Pero realmente eso... Este pues, ¿cómo se puede lavar los jeans? No, y hasta te cepillas y hasta, ay, me sangró y eso hasta que te sangre la encía. Exacto, porque te sé muy fuerte, pero sí se saca. Sí, este es para únicamente guardas. O para placas también. Para placas también. Ah, muy bien. Entonces, para poder higienizarlo y limpiar. Así que usted, esto, las cerdas de este cepillo únicamente son para placas y guardas, no para la boca. Excelente. Para mayor información y dicen, no, yo necesito que la doctora Natalia Umaña me dé un recorrido en los cepillos de dientes, aparte de que me haga limpieza, después del blanqueamiento. ¿Cómo la encuentran en redes sociales, doctora, y sus teléfonos? Para poder hacer cita con usted. Bueno, pueden agendar cita al 7868-8018 y en Instagram como doctora.nataliaumaa y pueden agendar su cita. Ahí están los números en pantalla. Muchísimas gracias. Me encantó el tema de este día. Sí.